La planta está patint con la ecuación de la banderita, de la isada a la banderita. Ahora matéis hasta la banderita antarra, ¿sabeu? Pues está un poco, agarrad de pinches. No pasa res. Está haciendo un vídeo ya. ¿Estás haciendo un vídeo? Estaba esperando. Ya está, ya no pasa nada. Bueno, está mal. Es que es un paquete de seguridad. Sí, lo compré. No prendes, no prendes el papel. ¡Eh, eh, eh! ¡Víctor, Víctor, Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor, tío! ¡No, me parece que con papel! ¡Vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda de papel! ¡No! ¡No! ¡Qué fracaso, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está mal aire, tú! Javi ha traído vengaraz, puede ser. ¿Qué? ¿Les ha traído el papel? Pero esas son más antiguas que, no sé. ¿Qué más las está a través? ¡Esta es de lo nudo, eh! ¡Esta es de lo nudo, eh! Estas son de los años 70, eh. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya está, Víctor, ya está! ¡Vale, vale, vale, Víctor, Víctor! ¡Vá, ya! ¡Ja, ja, ja! Pero después levantar. ¡Eh, eh, ya! ¡Eh, eh, ya! ¡Vá! ¡Joder! ¡Joder! ¡Váreme igual! ¡Cago en la puta! ¡Y, tío! Agarra que no cremas. ¡No, no, andré! ¡Ja, ja! ¡La campeona de la Wii! ¡La campeona! ¡Las declaraciones de la campeona de la Wii! ¡De todas todas todas! ¡Ya estás grabando! ¡Estás grabando! ¡Queremos una Wii! ¡Queremos una Wii! ¡Viene va a acabar! ¡Ahí, hay! ¡Ahí! 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 ¡Oh! No es un champiñón ni un calamar Su cola le sirve de timón al brincar Es muy gandul Zamal Si le pasas la mano por el lobo, te rebronearás No sabes que parado como al caparrabo Cuídame el gato, Manuel Cuídame el gato, este mes Cuídame el gato, cuídame el gato Cuídame el gato, cuídame el gato, cuídame el gato Cuídame el gato, 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 cuídame el gato